Este es mi acuario tropical de 240 litros. Lo mantengo a una temperatura de 26 grados, con un calentador de 300 watts. Plantas naturales, plantas artificiales. Lo que tiene este acuario son muchos caracoles malayos, como él. Pero salen al anochecer y me mantienen bastante limpia el acuario. Lo de comunitario creo que se me fue un poquito de las manos, porque si bien conviven todos bien, tengo mis vivíparos los platis, tengo peces cebritas, los hermosos escalares, un tronco curado de mapa, ¿eh? pero tengo neón, tetra neón azul, tetra neón negro, por supuesto, le vistes, y mis bonitos barbos. Uy, tetra viuda, tetra monjita. Ellas también conviven acá. Les hice muchas escondites, con un pH de 6.